Esta semana tenemos una cita aquí en CB24 en su espacio El Noticia Centroamérica. Iniciaremos en Costa Rica porque precisamente esta semana el gobierno y los sindicatos iniciaron una sesión de prediálogos que buscan ponerle fin a la huelga que sostienen desde hace más de dos semanas los empleados del sector público en protesta al plan fiscal impulsado por el Ejecutivo de ese país centroamericano. Y también en Nicaragua esta semana se llegaron a cinco meses de protestas de tensión sociopolítica, tensión que ha motivado la intervención de organizaciones internacionales preocupadas por la violación de derechos humanos y el registro de más de 300 muertes en medio de las protestas que iniciaron desde el 18 de abril. Recuerde que tenemos una cita este fin de semana por aquí por CB24, 24 horas conectados con la información.